hola hola amigos de youtube nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad les voy a enseñar un poco cómo funciona y de que está compuesto un sistema de control de acceso aquí estamos en esta oportunidad en el centro comercial latino en medellín vamos a empezar y podemos observar que tenemos un punto de registro para ingresar más adelante vamos a ver cómo funciona para sacar la tarjeta y poder ingresar el vehículo vamos a aprovechar que viene un vehículo vamos a ver aquí el vehículo como pudieron observar no sacó tarjeta ya que el vehículo tiene una mensualidad tiene un sticker que por medio de esta antena que ustedes pueden observar se ha abierto la talanjera sin necesidad de que tome tarjeta igualmente a la salida la talanjera se le va a abrir ya que tiene un sticker de mensualidad que automáticamente le abre al igual que este hay varios vehículos que tienen la mensualidad como pudieron observar después de pasar el vehículo la talanjera se cerró vamos a observar si este vehículo cobe tarjeta buenos días bien bien pudieron observar como la tarjeta se abrió la talanjera después de que pase el vehículo se cierra nuevamente vamos a hacer una prueba nosotros mismos debemos estar enfrente presionamos el botón nos entrega la tarjeta está cerrada nomás la sacamos se abre vamos a pasar se debe cerrar muy bien ahora para la salida tenemos también otro punto de registro donde vamos a ingresar la tarjeta o podemos observar aquí la talanjera no se abrió pero se comió la tarjeta digámoslo así entonces vamos a coger un pedacito de cable con este pedacito de cable vamos a hacer un puente y vamos a abrir la puerta haciendo contacto entre estos dos puntos podemos observar se abrió manualmente la talanjera esto lo podemos hacer si nos llega a pasar un caso como estos estos dos puntos esto aplica para la talanjera de salida si llegado el caso surge también una novedad y nos toca obligatoriamente abrir la talanjera de ingreso podemos abrir la talanjera tenemos tres botones uno es para abrir pausar y bajar la talanjera así que vamos a abrir la talanjera de ingreso pudieron ver ahí se abrió manualmente vamos a cerrarla vamos a ver si podemos visualizar la talanjera de salida buenas muchas gracias un gusto aquí vimos que el usuario ingreso la tarjeta la talanjera abrió y se cerró automáticamente este es un abrebocas de lo que es un sistema de control de acceso espero amigos que este video les ayude nos vemos en una próxima